Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las flores, que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amor, cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla hecha y hago londrina, se pone a volar Y en llegando hacia mi madre se reclina, y en su brazo de azucena y clavellina En mi alma la que se pone a soñar Un altar llevo en mi pecho ardiente, a la mar